No hay ni Dios por la calle, este no lo marca, no tengo pantalla, pero a ver si se ve. Las 11 y 37 minutos, no está mal, es buena hora para empezar a entrenar, me voy en un coche y me iba a fastidiar la grabación, veo que se espera, vale pues nada, vamos para que pase, aunque pido un poquito, unos segundillos y ya hablamos que se oiga, si no se oye. La gente me mira, no sé por qué, porque tengo un palo aquí grabando, bueno, a lo que vamos. Bueno, salida me toca 9 kilómetros más o menos, 9.300 positivos próximamente, y nada, salimos a deshora y quería esto apuntarlo porque de verdad un día tenemos que tratar el tema psicología del entreno, no de la carrera, porque la psicología de la carrera de aguantar una ultra y tal, lo hemos hablado a veces. Pero la psicología de salir a entrenar, esa es la más jodida de todas, la más jodida de todas, porque yo llevo un rato ahí pensándomelo, pero bueno, al final he salido, ¿no? Pero ahí quepa aquí, quepa allá, entre que te preparas una cosa y la otra, bueno, en fin. Vamos a seguir, ¿vale? 9 kilómetros, 300 positivos, vamos a hacer un tirado de asfalto, nos metemos por un polígono, y luego hacemos una cuesta, que es donde suelo hacer el entreno de las series, la subimos, y luego os explico más cosillas, que si no se hace muy largo el tramo este. Voy a correr y luego, ahora os explico más cosas. Voy a correr y luego, ahora os explico más. Voy a correr y luego, ahora os explico más. mucho ruido. Pues el tema, por un lado, el tema psicológico para entrenar, para salir no sirve, pero una vez que ya estás, música. Música, la que a uno le guste, ayuda mucho, lo que pasa es que es verdad, que primero hay que salir, primero tienes que conseguir salir. Ahí está el problema. Entonces, primer, bueno, truco, lo que yo hago, tener una tabla de estel obligándome lo que me toca cada día, obligándomelo. Si tú no tienes en algún sitio apuntado lo que te toca entrenar, probablemente digas, bueno, no estoy negándome a hacer ningún entreno, ¿me entendéis? Porque como no lo tienes, no te lo estás saltando, pero si tú tienes una hoja de estel, donde te vas apuntando lo que vas entrenando, pero sobre todo, yo tengo dos, una donde tengo el programa que me obliga a entrenar, para hacer un proyecto, digamos, de forma, y luego tengo otra donde me apunto lo que he entrenado. Antes lo tenía mixto, tenía lo que me pedía y luego lo cambiaba por lo real. Si había salido mal lo ponía de más y si había salido de menos, lo ponía de menos. Pero al final queda una guarrería porque tienes, con un proyecto tal y al final, cuando acabas esas 12 semanas, por ejemplo, de entreno, ¿qué ocurre? Que realmente no tienes el dato de lo que tenías que haber entrenado, ¿no? Se me dice, bien ordenado, ¿cuánto he entrenado, no? Sabes lo que has entrenado, pero no lo que deberías, porque lo han machacado encima. Entonces, yo al final tengo eso, dos, una, donde apunto lo que he hecho y me sale la media semanal, bueno, lo que he hecho al final de tanto desnivel, todo, y otra que es la limpia, que es que no la toco, que es la programación de lo que tengo que entrenar. Creo que va bastante bien. Si entráis a cualquier, bueno, ya os sabéis a veces de los vídeos que tengo esos de planificadores, ahí os podéis coger cualquier gráfica de esas, la vaciáis, una la dejáis, por ejemplo, con el proyecto, lo programáis, ya sabéis que se programa en solas, le programáis lo que queréis para que os salgan los entrenos y luego esa, hacéis una copia, digamos, y la dejáis limpia y vais anotando en esos sitios lo que vais haciendo real. Tendrás una con la realidad y otra con el proyecto, con lo que te pide y ya está, ¿vale? Y yo creo que irá bastante bien. ¿Y qué más? No veía así, qué bochorno, eh, mira, mira. Estoy sudando entero, ¿lo veis? Sudando enterito. Bueno, ¿qué más? Vale, ahora vamos a ver si voy a atajar... Llevo 3 300, llevo poco. 9, 4 y me... Sí, me sale, me sale, pues ya está. Tiro aquí una recta que tengo, que es un paseo donde va la gente durante el día, no a las 12 de la noche, pero bueno. Vamos a subir una cuesta, que es la de siempre, pero el otro día probé, he estado haciendo tres entrenos o cuatro con bici, dándole un poco de cañeta en alguna subida. Bueno, pues probé abatirme en una subida con la bici, abatirme corriendo, pues no lo he conseguido. No lo he conseguido, tío, es que desastre de bici, ¿qué tan malo soy con la bici o tan bueno soy corriendo? No lo sé, el caso es que corriendo puedo hacerlo en 4 y medio, más o menos, matándome un poco, pero sin reventar, y con la bici dándole caña 5 minutos 3 segundos. Medio minuto más lento con la bici que corriendo cuesta arriba. Es lo que hay. Vamos a seguir. Venga. 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 Bueno, aquí que más o menos hay luz. Venga, os doy datos. Vale. A falta de Dos y medio o algo así, ¿vale? Dos y medio y un poco de nivel, pero digo lo que llevo Y el resto os lo pongo en subtítulos Y ya está, ¿vale? Mira, ya vamos 234 positivo 218 o algo así O 210 negativo, ¿vale? 234 positivos Con lo que me falta para llegar, hago los 300 Yo creo que sobra ¿Vale? Y distancia 8 kilómetros ¿Ves? 51 minutos Y 8 kilómetros, 110 metros 11,11 Vale, pues eso, ya está Voy a seguir, me meto A la zona oscura, que es eso de ahí Me meto a la zona oscura Y luego ya cambio a otro sitio Y dos y medio, tres Dos y medio yo creo que me quedan ¿Vale? Para llegar a casa Os pongo en subtítulos lo que ha salido Y ya está, que se hacen los vídeos luego muy largos Venga, hasta luego, queda muy bien Hemos gastado nada La traía a la mitad Y le queda un cuarto, ¿no? Un cuarto No he gastado nada Media botella isotónica Y ya está, nada más Hasta luego Queda muy bien See you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!